¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa relacionada con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos esta tiene que ver con el jefe de la escudería Mercedes, Toto Wolf, porque Toto Wolf arremete contra el máximo representante de la escudería McLaren, Zach Brown, y bueno, como sabemos el dirigente austriaco se mostró visiblemente molesto con el máximo responsable de la escudería Mercedes. Y bueno, vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, algo se está cosiendo entre bambalinas, son diversos, son bastante numerosos los corredores que acaban contrato al término de la actual temporada a lo que se une una hipotética salida de Lewis Hamilton una vez logre su octavo campeonato mundial este año y sin necesidad de enfrentarse a un nuevo reglamento técnico en el que escudería Mercedes puede mantener su dominio o todo lo contrario. Bueno, a través de este contexto el máximo responsable de la escudería McLaren, o sea, Zach Brown, no dudó en afirmar que la próxima pareja de competidores en la escudería de la estrella va a ser el inglés George Russell y el alemán, no, y el holandés Max Verstappen. Comenta Radio Pado que es una contestación del máximo representante de la escudería con cuartel general domiciliano walking ante lo que podría ser un interés de la escudería Mercedes en algunos pilotos como Daniel Richardo o Lando Norris. Sea como sea, lo que es cierto es que la pregunta no ha sentado nada bien al máximo responsable de la escudería Mercedes, Toto Wolf, que ya lleva un año bastante irascible con la renovación de Lewis Hamilton, posicionándose siempre a favor de la continuidad del corredor británico, situación que continuará presumiblemente para este 2021 porque el actual campeón mundial solo ha prolongado su contrato por una sola temporada. Bueno, a través de una entrevista que concedió al medio de comunicación austríaco OE24, Wolf arremetió con firmeza contra Zach Brown metiéndole por el medio, de por medio al máximo representante de la escudería Red Bull, Christian Horner, al que acusa de usar las mismas artes y esto fue lo que dijo Wolf con mucha firmeza que dice así, Brown es como Christian Horner, siempre esparce en mierda, creo que Zach quería darle a Christian un relevo, no me importa. Bueno, el austríaco también negó saber nada acerca de un rumor que evidencia una mala relación entre Russell y Hamilton, dándole de esa manera la categoría de invención y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao.